Mi papá y mi mamá, bueno mi mamá, ella trabajaba desde su familia en los silbatos, que son pajaritos, leoncitos, perritos, gallinas, etc. Silbatos, que eran chiquitos como para juguetes de los niños, cosas así. Entonces mi papá empezó a hacer, y nosotros con eso fuimos creciendo, todos mis hermanos de ver que hacía cosas muy diferentes a todo lo que hacían acá en el pueblo. En ollas principalmente, y cositas como juguetes tradicionales. Y entonces nos fue metiendo esa idea y nosotros ya le ayudamos a mi papá con todos los pedidos que tenía para pulir. Eso era lo que hacíamos todos, pulir, ayudar en la horneada, y ya mis hermanos más grandes, ellos ya agarraron cada quien su línea. Entonces, como yo soy la más pequeña de mis hermanos, pues yo me fui quedando como al último para escoger, digamos que mi línea. Entonces, a mí me gustaban mucho los trajes, cuando íbamos a la Gela Getza, cuando veía yo a las personas aquí en la ciudad, que venían de Yalala y así los veía. Pero entonces mi papá hacía una figura de una mujer, que era la única que hacía de mujer, en barro. Entonces a él le dije, yo quiero hacer esa figura, y empecé a hacer esa figura que hacía mi papá, que la hacía en un molde de dos caras. Y entonces la empecé a hacer, y se vendió. Y dije, pero yo quiero hacerla así desde abajo, desde las piezas, para la cabeza, y me empecé a practicar. Y como iba mucho, me gustaba ir a la Gela Getza, ahí veía los trajes, entonces empecé a hacer, quiero hacer un traje de tehuana, quiero hacer un traje de tuxta tecana, que fueron los primeros que empecé a trabajar. Y en esas estaba cuando ya conocí a mi esposo, y me dijo, no, pues sí, échale ganas, vamos a hacer más, y yo te ayudo, y enséñame, porque también él no sabía, porque él es de la ciudad, entonces quiso aprender. Y desde ahí empecé a aprender, y me empecé a ayudar, y ahora trabajamos juntos desde esa época. Yo puedo hacer una figura también, pues tengo más de 20 años trabajando con ella, pero yo me dedico más a algunos detalles de la pieza, y a quemar las figuras en el horno. Eso es más, este, preparar el barro, este, quemado de las figuras, y en algunos detalles. Sí, o sea que yo armo la pieza por más habilidad, ¿no? Porque tengo como más habilidad para hacerla más rápido, entonces la armo, la hago toda, y entonces ya él entra en que le hago, nosotros decimos raspado, o sea que le quitamos todo lo que, los excesos que quedan cuando la armo, le pongo las cositas, y entonces ya él entra a hacerle el bruñido, porque toda la pieza se bruñe cuando, antes de empezarla a decorar. Entonces él empieza con el bruñido, vamos por partes, por ejemplo en esta figura, aquí tenemos que bruñe primero esto, que simula como si fuera un encaje, para que esté fresca y le pueda hacer esas impresiones con los fierritos, las herramientitas que hacemos, y también él hace las herramientas, porque mi papá le enseñó a hacer las herramientas, todas las que necesitamos para el trabajo. Entonces, el bruñe, luego después yo le empiezo a hacer todas las impresiones, como si fuera el encaje, y después otra vez bruñe, y entonces yo ya empiezo a hacerle el esgrafiado, y así nos vamos combinando. Yo generalmente trato de que se parezcan lo más posible, que es bien difícil, porque las artesanas hacen su magia en hacer el bordar, y todo, la elaboración de sus trajes. Entonces, lo que trato de hacer es los contrastes entre el mate y el brillo, y diferentes tonalidades de brillos también. Y eso lo logro a través de los bruñidos, un bruñido, doble bruñido, y así es como me da más o menos la tonalidad que yo quiero representar en un traje. Y así es como me da más o menos la tonalidad que yo quiero representar en un traje.